Hola a todos, bienvenidos a esta nueva edición del Seminario de Comunicación de UNIR. Empezamos curso y no podemos hacerlo de una mejor manera que con un invitado de excepción, Ignacio Escolar, que tengo por aquí. Hola, buenas tardes Lucía, encantado de estar con vosotros aquí. Muchísimas gracias, bueno, todos conoceréis a Ignacio Escolar, ya os voy a dar una serie de directrices para aquel que esté un poco despistado, periodista, fundador y director de periódicos, eldiario.es, analista político, colaborador de radio y televisión, lo habréis visto en infinidad de lugares, así que no podemos tener mejor anfitrión hoy, así que muchísimas gracias por estar aquí. Encantado. Vamos a empezar con la pregunta que todos los alumnos conocen porque es de obligada realización, la primera de todas, es para ti, ¿por qué es importante la comunicación? Yo creo que la comunicación es lo que nos diferencia de todo lo demás, como seres vivos prácticamente, no es tanto la inteligencia o no es tanto la capacidad de desarrollar ideas, sino sobre todo la capacidad de, por medio de la comunicación, colaborar entre sí, entre distintos mamíferos que somos para hacer cosas mucho más ambiciosas. Y luego a mí me obsesiona dentro de la comunicación un aspecto de la comunicación que no es toda la comunicación, que está englobado adentro, que es el periodismo. ¿Para qué sirve el periodismo? ¿Para qué sirve la comunicación? Es para muchísimas cosas, para entretenernos, para organizarnos, para colaborar entre nosotros, pero la pregunta, te la voy a dar la vuelta, que es ¿para qué sirve el periodismo? Que es a lo que yo me dedico. Para mí el periodismo sirve como una herramienta de fiscalización del poder y creo que el periodismo incluye muchas otras cosas muy importantes que tienen que ver con el entretenimiento, con la información práctica, pero la razón por la cual el periodismo como tal es uno de los sellos o uno de los atributos de una sociedad democrática moderna, que lo que tienen en común todas las constituaciones y todos los sistemas democráticos es la existencia de un periodismo libre, es que ese periodismo ejerza una función de vigilancia del poder, que sirva para controlar el poder, para denunciar sus abusos, para vigilarlo y para que dentro de un mercado democrático, donde se decide el voto por un montón de motivos, existan herramientas para que los ciudadanos podamos decidir. No hay democracias abiertas, libres, modernas, sin un buen periodismo. Y de hecho hay una relación muy directa entre la calidad de las democracias de cada país que se pueden comparar con la calidad de su periodismo. Por eso yo creo que el periodismo es tan importante, por eso también cuando construimos el diario.es pusimos arriba eso de periodismo a pesar de todo, porque era un poco la razón fundamental por la que nos habíamos embarcado en montar esto que veis aquí detrás, que es la redacción del diario.es. Pues muy relacionado con esta contestación que, por cierto, me parece brillante porque es verdad que el periodismo tiene que ser vigilante del poder. Esto también entronca con la situación actual, ¿no? En un momento tan convulso en el que los límites entre periodismo y no periodismo y todo en general están muy diluidos, ¿qué valor tiene el periodismo a día de hoy? Yo creo que cuando nosotros salimos con el periodismo a pesar de todo en el diario.es, lo hicimos en un momento en el que había una enorme crisis del periodismo. Sigue habiendo muchísimos problemas en el periodismo en España, fuera de España, pero nosotros año 2012, vamos a cumplir 9 años dentro de unos pocos días, cuando nacemos y lanzamos el diario.es, lo que está en crisis dentro de nuestro mundo, dentro del mundo del periodismo, no es ni la forma de contrastar una noticia, ni la forma de publicar una noticia, ni cómo explicar una noticia, ni cómo se contrasta, ni cómo se investiga, ni cómo se redacta o cómo se monta audiovisualmente. Lo que estaba en crisis en ese momento es cómo se paga, cómo pagas al periodismo y como segunda derivada del cómo se paga, cómo impedir que la manera en la que se financia el periodismo afecte a la independencia de ese periodismo. Y yo creo que la razón por la cual el diario.es ha pasado de ser un periódico muy pequeñito, os hago unos cuantos números. Nosotros arrancamos en el año 2012 siendo 12 personas en la redacción, 9 periodistas, 3 en administración, todo a la empresa eran 12 personas, algunos colaboradores extremos, os hablo de las nóminas que teníamos en plantilla. Y hoy somos una redacción de a ver que haga números aproximados, porque seguimos contratando gente, acaban de entrar hace apenas una semana 4 personas nuevas a la redacción. Somos 107 personas en la redacción central del diario.es, más 70 personas más en las ediciones locales del diario.es. Tenemos una edición local en prácticamente todas las autonomías, salvo Asturias, La Rioja, Baleares, en todas las demás, Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Canarias, en todas las demás, Euskadi, en todas tenemos una redacción física más grande o más pequeña. Y además de esas 70 personas y esas 107 personas de la redacción central, tenemos desde hace apenas un año, desde diciembre del año pasado, una edición en Argentina, que es el diario AR, el diario Argentina, que es donde trabajan 22, 25 personas más. O sea, ya hemos pasado de un periódico muy chiquitito de juguete de 12 personas a un periódico que ahora está entre los más grandes de España, probablemente, en términos de redacción, en términos de audiencia, en términos de suscriptores. Tenemos 62.000 socios de pago. Y todo esto ha ocurrido por la respuesta a lo que hablábamos antes, ¿no? ¿Qué es lo que estaba en crisis? Estaba en crisis cómo lograr esto, cómo conseguir pagar toda esta redacción y que, aun así, el periódico fuese independiente y no se dedicase a un negocio distinto que a atender a sus lectores y a sus suscriptores, que es a lo que nos dedicamos en el diario. Esto lo hemos logrado con algo que parecía entonces muy revolucionario, pero que en el fondo es muy básico, que es que los lectores paguen por la información. Que los lectores del diario.es financien el diario.es. Ahora mismo, más de la mitad de nuestros ingresos dependen de nuestros socios, de nuestros lectores. Somos una empresa que es rentable, cuya propiedad somos los propios periodistas que fundamos el periódico. Yo soy el principal accionista del periódico, que lleva varios años en beneficios, no hemos perdido dinero nunca, que no debemos dinero a nadie y que encima nos financiamos mayoritariamente, aunque también tenemos publicidad, por los lectores. Por todo eso, es por lo que podemos hacer periodismo a pesar de todo. Esto además responde, en parte, a una de las preguntas que quería comentarte, porque claro, para quienes no sepan cómo fue la génesis del periódico, claro, es que esto comenzó como un proyecto muy pequeño, partió de un blog, era personal. Bueno, yo antes de tener el diario.es, yo he sido, llevo trabajando 20 y tantos años de periodista. En el año 2007 fue fundador de Público, que fue casi el último gran periódico de papel que nació en España y que acabó quebrando en su edición en papel en el año 2012. Yo antes de ser director de Público, desde el año 2004, escribía un blog que se llama Escolar.net, que ahora está dentro del diario, que ya ha hecho este año 15 años, aunque no lo he celebrado, pero ya lleva bastante, no, más, tenía que hacer cuentas. Lleva ya desde el año, no, más de 15, desde el año 2004 hasta hoy, o sea, 17 años ya. Iba bastante tiempo en funcionamiento. Y ese blog y esa época anterior mía en público me sirvió para generar una pequeña comunidad de lectores que ya me buscaban como analista para leer lo que escribía en Escolar.net. A raíz de ese pequeño blog empezaron a llamarme de radios de televisión para hablar. Yo ya trabajaba de periodista antes del blog, llevo trabajando de periodista desde el 98, 97, bastante antes del blog. Pero ese blog me sirvió para que cuando Público cierra, yo tengo entonces una comunidad de lectores que ya me sigue con una inversión de juguete, porque fue muy poco dinero, el que pudimos juntar entre un grupo de periodistas, familiares y amigos, no había nadie más detrás. Pudimos lanzar un periódico que se estudia fuera de España como ejemplo de cómo en un momento oportuno, con el proyecto oportuno, se puede lograr colocarte entre los periódicos grandes. Antes ya no somos un periódico pequeño, ni en tamaño, ni en audiencia, ni en suscriptores, ni en estructura, ni en prácticamente nada. Nos queda todavía mucho en comparación con los medios que están haciendo la transición del papel a internet, pero en impacto y en proyecto, somos uno de los periódicos más grandes de España. Y todo eso ha sido posible porque cuando lanzamos el periódico había tal crisis en España de la, primero económica, pero al mismo tiempo editorial, porque va con Estado, la pérdida de rentabilidad económica siempre provoca una pérdida de independencia editorial. Que tuvimos la capacidad de, en el momento adecuado, con el proyecto adecuado y con los periodistas adecuados, ocupar un espacio informativo que probablemente estaba vacío en ese momento. De todos modos, explica cómo, porque claro, como esto también tiene mucho de personal, como absolutamente todo lo que sale bien, siempre tiene que tener un empuje personal y una vocación, porque si no, nada sale bien, ¿no? Pero a título personal, ¿cómo fue ese proceso? ¿Cómo llega un día y Ignacio Escolar dice, necesitamos un nuevo periódico y voy a sacarlo yo adelante? Pues es que en realidad, mira, el dominio, eldiario.es, el dominio, que es un dominio que tenía registrado yo desde el año 2005, 2006, algo así. Es de antes de público, desde antes de, 15 años antes de que nazca eldiario.es, o no, 15, no, 6, 7 años antes de que nazca eldiario.es, yo ya había registrado ese dominio. Y lo había hecho porque en aquel momento, año 2005, creo recordar, ¿no? Exactamente la fecha no tendría que mirar, pero por esos años, yo me estaba fijando que estaba pasando fuera de España. Y en aquel momento, una de las cosas que más me llamaba la atención, que luego ha sido un modelo periodístico bastante extendido, era el del Huffington Post. Huffington Post era una periodista, ni siquiera una analista, se llama Ariana Huffington, que empezó a hacer un blog. Ese blog fue creciendo, 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 creciendo y se acabó convirtiendo en un medio de comunicación. Y yo desde mi pequeño blog, que era escolar.net, me soñaba algún día con que si conseguía algo, que tal vez podría conseguir algo parecido y que tal vez podría ser el diario. En mitad de ese camino, cuando yo ya estaba trabajando de periodista, se cruzó conmigo el proyecto de público, me ofrecieron ser director. Yo ayer era el primer empleado, pero era un empleado. Estuve dos años de director, puse en marcha todo el proyecto. Y cuando el proyecto, cuando los dueños del diario decidieron que no querían que siguiera de director y pusieron otro director, yo me quedé de columnista. Pero desde el momento en que abandoné la dirección, empecé a trabajar en esto que tenía deldiario.es y podía convertirse en un medio como tal. Hice algunos números, pensé algunos planes de negocio, dudé mucho. Hice algunos trabajos de diseño previo, de modelo editorial, me dediqué a reflexionar cómo podía ser ese periódico. Pero no es hasta el año 2012, yo salgo de director de público en el 2009, hasta tres años después, cuando por fin me animo a lanzarlo. Y lo hago porque en aquel momento había pasado una cosa, mi periódico que era público, donde yo todavía seguía trabajando, que fuese desde fuera como columnista. Hacía una columna en la contraportada diaria, de lunes a viernes. Quiebra, quiebra porque se está hundiendo el mundo, básicamente. Estamos en mitad de la crisis de la deuda soberana, estamos con España a punto de ser intervenida, la economía hundida, la publicidad hundida. Y en ese momento, cuando cierra público y me quedo en el paro como un montón de periodistas, pues yo tengo varias ofertas para irme a trabajar a otro sitio, allí, allá. Pero me animo, me decido que no quiero trabajar para otros, que al menos quiero intentar si soy capaz de poner en marcha un periódico en el cual yo no solo sea un periodista importante de la redacción o el director, sino que sea el máximo responsable del proyecto. Y no tanto porque yo tenga alma de emprendedor, yo no soy un emprendedor, no me considero a mí mismo un emprendedor, siempre me he considerado un periodista. Pero sí que creo y sí llego a la conclusión de que en ese momento y en esas circunstancias, la única manera de poder hacer el tipo de periodismo que yo quiero hacer es ser libre siendo el dueño de la redacción, siendo los dueños de la redacción los mismos que trabajamos en ella. Una de las diferencias fundamentales entre este periódico y cualquier otro, yo acabo de salir ahora, la tengo a las cuatro y media, de la reunión de portada. Y en esa reunión de portada están sus directores, redactores jefes, directores adjuntos, un poco todo el mando en plaza de la redacción. Esa mesa de redacción es soberana, pero no porque nuestro editor nos dé mucha libertad, es porque nuestro editor somos nosotros. Es que la mayoría de las acciones del diario están en manos de la gente que lo hace cada día. Entonces, esto cambia completamente la manera de funcionar, porque yo siempre he dicho que un periódico es libre no por la buena voluntad de sus periodistas, que siempre hay periodistas con ambición de ser libre en un montón de sitios, sino por si se cumplen determinadas condiciones materiales, por decirlo de alguna manera. Tú no puedes ser libre si tu periódico no es rentable, porque si tu periódico pierde dinero y sale todos los días, alguien paga las pérdidas. Y lo hace a cambio de algo, lo hace a cambio de algo. Tú no puedes ser libre si los intereses por los cuales tus propietarios están lanzando ese periódico son ajenos, tienen intereses en otros sectores. Si tu periódico es propiedad de la banca, es difícil hablar de los desahucios. Si tu periódico está participado por un fondo de inversión, es complicado hablar de cómo funcionan los mercados internacionales. Todo esto afecta a la capacidad. Esto no significa que necesariamente los periódicos donde esto ocurre sean todos la voz de su amo. Para nada, no quiero decir esto. Pero evidentemente esto supone unos límites que complican el día a día a los excelentes periodistas que trabajan en la prensa en España, en cabeceras de una y otra ideología. Hay periodistas excelentes en todas las grandes relaciones de Madrid. Pero eso claro que te complica. Y tú no eres libre si en tu modelo de ingresos es más importante llevarte bien con un gran anunciante que con tus lectores. Si tú dependes más de lo que opine de ti los 35, del IBEX 35, que tus lectores, tienes un problema de independencia. Y nosotros siempre defendemos que somos, o por lo menos que podemos ser, porque también podemos cometer errores, podemos dejarnos llevar por sesgos ideológicos. Eso nos puede pasar a nosotros y a todos los periodistas. Pero yo defiendo que el diario.es es más libre porque hemos construido una estructura económica que permite que sus periodistas tengan un margen de maniobra muchísimo mayor que cualquier otro periódico de nuestro tamaño en España. Esto es muy importante porque durante muchos años, de hecho, el tema de mi tesis doctoral iba sobre la ética. Muchos alumnos me preguntan, pero esto de la ética periodística, ¿para qué sirve? Y es muy gracioso porque no entienden, les parece algo como filosófico y no entienden que en nuestro terreno es tan fácil. Claro, es como pensar en conflicto de intereses e independencia. Quiero decir, son cosas que son muy de la actividad periodística diaria y les resulta como de primeras como un poco esotérico. Está muy bien que mencione. Mira, un amigo mío, amiguete, tampoco es que seamos íntimos, pero el gran Wyoming, Chachu, lo conocéis todos, que no es periodista, pero siempre le ha interesado mucho la comunicación, me decía, es que tenéis unos líos con los debates éticos. Si esto es muy sencillo, está en los 10 mandamientos, tienes que decir la verdad. Y es verdad que hay un punto de esto. Yo creo que el primer paso es ser honesto y ser riguroso y que tú practiques un método que está bastante contrastado. En fin, esto es algo que está bastante perfeccionado en los años de historia que tiene el periodismo. Tiene que ver con el contraste de fuentes, tiene que ver con dar a todo el mundo la oportunidad de explicarse, tiene que ver con no mezclar opinión con información, tiene que ver con un montón de pequeños cuestiones que te construyen una buena información o te la destruyen. Pero en el fondo no se trata simplemente de dar la versión a todos, sino que tienes que también tener algo muy sencillo que es un respeto por la verdad. Si tú cuentas simplemente lo que dice cada uno, muchas veces podrás cumplir con la práctica periodística y cumplir con el método, pero estás omitiendo lo más importante, que es ser honesto con tu lector y explicarle de verdad lo que está pasando. Hay un ejemplo muy exagerado, que es verdad que es un poco a lo mejor un poquito extremo, que pone mi amiga Olga Rodríguez, que es también articulista del diario y fundadora del diario y una de las accionistas del diario. Olga dice, dice esto de dar las dos versiones es tan sencillo. Dices, bueno, los judíos dicen en la Alemania de 1940 que los están exterminando. Punto. Gebers lo niega. Y esto ya es cumplido. No hemos dado la voz a las dos partes. No, pues evidentemente el periodismo no es simplemente esto. Es que si una versión dice una cosa y otra versión dice otra, tú tienes que tener la capacidad. No siempre. Hay veces que es muy complejo y no consigues encontrar quién está más cerca de la verdad. Pero en muchas otras ocasiones, claro que los periodistas tenemos un compromiso ético con nuestros lectores, pero en el fondo se traduce en lo que me decía el Wyoming o lo que dicen los 10 mandamientos. No mentir. Es no mentir. No es tan complejo. Sí, no, pero luego la práctica ya es más complicado. Aquí un alumno pregunta, ¿el hecho de que la reputación de un periódico se construya sobre la reputación de un periodista no es una responsabilidad demasiado grande? Sin ninguna duda. Mira, yo una de las obsesiones que tengo como fundador del diario, mi obsesión es como mi proyecto vital, como entenderéis, es que este periódico me sobreviva. A mí y al equipo que lo fundamos. Y una de mis obsesiones también es que el periódico no dependa exclusivamente de lo que yo haga o deje de hacer. Yo soy consciente de que probablemente sin el capital que tenía de seguidores en redes sociales, lectores en mi blog, gente que se fiaba ya un poco de mí y que le gustaba mi punto de vista, no sé, sin todo eso es muy probable que no hubiésemos conseguido lanzar el diario con la potencia que lo hemos hecho. Es bastante evidente. Soy consciente. Pero para mí el éxito del diario se medirá cuando mi periódico pueda funcionar sin mí. Y creo que poco a poco lo voy consiguiendo en el sentido de que yo no escribo ya todos los días siquiera, no tengo tiempo para hacerlo. Un director de periódico está en finidad de cosas. Yo no solamente soy el director, soy el consejero delegado, soy el máximo responsable también de la parte de administración. Todo esto me lleva muchísimo tiempo, pero estoy construyendo un equipo capaz de mantener un periódico en funcionamiento tanto si estoy encima de él como si no lo estoy. Pero sí que es verdad que uno de los problemas o peligros del diario es que gran parte de la imagen del diario depende de mi imagen. Y hago lo imposible por asumir esa responsabilidad e intentar que ninguna de las cosas que pueda hacer yo pueda poner en peligro el trabajo del que no solo vivo yo, viven ya más de 200 familias. Y que además tiene una responsabilidad que creo que trasciende a esas 200 personas que aquí trabajamos. Estoy recibiendo preguntas por todos los lados porque hasta por las redes sociales me están mandando cosas, así que yo voy a ir preguntándote. Vale, lo que quieras. A ver, la llegada del diario.es a Argentina es el primer paso de su llegada a más países latinoamericanos, tenemos muchos alumnos latinoamericanos. ¿Por qué países seguirán después de Argentina si es que llega el caso? Nosotros hemos empezado con Argentina, que es un país que sobre el mapa dirías ¿por qué es Argentina? ¿si es el más complicado de todos? ¿si tiene una economía que va haciendo así? Porque teníamos a un equipo allí del que nos fiábamos y que nos parecía que lo podía hacer bien y también porque Argentina es el país del castellano con más suscriptores de prensa per cápita. La sociedad argentina es una sociedad de clase media empobrecida cada vez más por los desastres económicos que han tenido en los últimos 50 años básicamente. Hay estadísticas terribles cuando comparas el PIB de Argentina de hace 50 años a hoy que es casi el único país del mundo con la República del Congo que ha vivido varias guerras civiles que ha tenido un desempeño económico peor, es una gran tragedia nacional que allí analizan mucho pero es una sociedad muy interesada en la prensa, con mucho nivel cultural y con mucho interés en estar dispuesto a pagar por la prensa, en financiar los periódicos que leen por eso empezamos por ahí. Y sí, nuestro plan es poco a poco, no va a ser inmediato no queremos morir de crecimiento, poco a poco ir avanzando por otros países y construir el mismo modelo que hemos hecho en España. Nosotros en España hemos hecho lo mismo empezamos en Madrid, con un periódico en Madrid, que es el diario.es y hemos construido una red de alianzas con un montón de periodistas de Andalucía, de Cataluña, de Valencia que son nuestras ediciones locales, esta red de periódicos locales que son parte del diario y que se leen en el diario y que los lectores ven como el diario.es Andalucía no como otro periódico aparte, pero que es una especie de federación de periodistas que ven el mundo como nosotros. Y ese modelo que nos ha funcionado muy bien en España porque es un modelo de 10 ediciones, 14 ediciones locales, algunas de ellas las hemos lanzado directamente nosotros, otras son de nuestros asociados, pero todas funcionan, todas están yendo razonablemente bien económicamente, van consiguiendo pagar mejor a sus periodistas, van construyendo un proyecto cada vez más grande. Y esto lo queremos trasladar a Argentina. Argentina no, América Latina. Y nuestro proyecto no se trata tanto de traernos divisas de América Latina, o sea, no lo planteamos como una potencia industrial, sino que lo que queremos es traer noticias. Yo espero que mi proyecto en Argentina que acaba de nacer y que está poco a poco arrancando y que es de verdad, desde el punto de vista periodístico, excelente. Hemos fichado muy buenos periodistas, da gusto leerlos. El periodismo en Argentina escribe francamente bien, de hecho mejor que en España, en mi opinión. Mi intención no es traerme divisas de Argentina, no soy tan ingenuo. Yo sé que el peso va así, que el euro va así, que eso jamás será un gran negocio para el diario. Me vale contraer noticias, me vale contraer información. Mi objetivo es que construyamos en América Latina una red de medios con el modelo del diario, la marca del diario, la tecnología del diario, la manera de entender el periodismo del diario, que nos sirva para construir un periódico más grande que el que hemos hecho y que nos ayude a tener mejor información para todos nuestros lectores en España y en América Latina. Es curioso porque ahora también muchos alumnos del máster de guionos que también les doy clase, les explico mucho el modelo de HBO, de HBO, porque es un canal, aunque parezca extraño, que es entretenimiento y no tiene nada que ver con la información, pero en un determinado momento, en los años 80, tuvo un modelo que era por suscriptores, que hizo que la gran crisis de guionistas de la televisión norteamericana a ellos no les afectara porque ellos tenían a sus propios suscriptores y generan contenido muy... Es un buen paralelismo, sí. Claro, generan un muy buen contenido al margen de todo lo demás, porque todos los demás pueden ir en una línea pero ellos van en otra y así, pues Juego de Tronos que nadie se atrevía o incluso Sexo Nueva York que en su momento fue impactante. De alguna manera, para que puedan entender los alumnos lo que estás comentando, es que vuestros propios lectores son los que financian el diario para que el diario siga informándoles de la forma en que lo hacen, intentando garantizar... Has puesto un ejemplo que no sabía que lo usabas, Lucía, pero que yo utilizo también. No, no, no. Mira, hasta ahora los medios de comunicación en internet se financiaban como Telecinco, ¿vale? Más audiencia, más ingresos. Ya está. Y en el momento en que tú te planteas que tu periódico tiene que financiarse con lectores que paguen, tú no puedes darle sálvame. Es así de sencillo. Tú tienes que ir a un modelo como el de HBO o el de Netflix, de series de calidad, que a un espectador diga, bueno, es que por esto merece la pena pagar. Es verdad que esa manera de hacer, de financiarte, tiene el riesgo a veces... Bueno, voy a empezar por las virtudes, mejor. La ventaja de ese modelo de financiarte, de esa manera de financiarte, que es a través de los lectores, es que lo que el lector pincha no es por lo que el lector estaría dispuesto a pagar. Las noticias virales, los vídeos de gatitos, determinadas noticias que si son verdad, bueno, pues da igual, pero tienen mucha audiencia. Todo eso es muy eficaz si te basas en un modelo de generación de ingresos vía audiencia. Pero si tú pretendes que alguien pague, solo pagará por calidad. No va a pagar por otra cosa. No va a pagar porque le dé ese noticias medio verdad. Va a pagar si considera de verdad que ese dinero que está empleando en darte a ti para que le des periodismo, realmente lo que le devuelves es periodismo. No le estás devolviendo la noticia más leída. ¿Por qué el diario.es no tiene deportes? Porque probablemente no teníamos nada que aportar ahí que al lector le dijese, joder, es que por esto merece la pena pagar 8 euros al mes para que estos chicos sean libres. Y me cuenten que el resultado deportivo que me están contando todos los demás periódicos. En cambio, nuestros lectores saben que gracias a aquellos pagos en 8 euros, nosotros podemos publicar historias que en otros medios directamente no se pueden publicar. Y por eso hemos dado las exclusivas que hemos dado y hemos conseguido la repercusión que hemos conseguido y hemos logrado crecer como lo hemos hecho. Nos hemos convertido en el segundo o tercer periódico de España con más suscriptores, dependiendo de cómo lo midas. Pero uno de los más grandes. En cambio, si yo buscase audiencia, yo claro que haría otro tipo de contenidos. El modelo económico determina el modelo editorial. Te voy a dar el riesgo, que probablemente en HBO no sé si le pasa igual. No, mi riesgo como periódico que se basa en los suscriptores es lo que nosotros internamente en la redacción llamamos el síndrome del espejo de Blancanieves. Esos lectores que se miran en el espejo de su periódico y quieren que les digan lo que quieren oír. Qué guapa estás y qué guapo estás. Cómo de, cómo de, qué buena, cuánta razón tiene y qué poca razón tienen los otros. Qué buena es tu ideología y los tuyos y qué malos son los de enfrente. Qué, qué, tú, el santo, los otros unos demonios. Este tipo de trinchera ideológica y de suscripción por trinchera ideológica a nosotros nos preocupa y hacemos lo imposible por combatir, pero evidentemente existe. Siempre pongo el mismo efecto. El ejemplo, cuando el diario.es destapa el máster de Cristina Cifuentes y nos cargamos a la presidenta de Madrid, tiene que dimitir en parte por los acontecimientos que ocurren, porque nosotros destapemos que le han regalado un máster sin haber ido a clase, básicamente, y sin haber cumplido con los requisitos de los demás. Nosotros ganamos como 10.000 nuevos socios. Hubo un montón de gente que se dio de alta porque dijo, estos tíos, fíjate qué cosas hacen, cómo me ha encantado, cómo habéis ido de serios, qué bien habéis explicado y tal. Y un montón de gente se suscribe. Cuando 6 meses más tarde el diario.es publica que la ministra socialista Carmen Montón tiene el mismo máster, también regalado, y Carmen Montón tiene que dimitir, os acordaréis, fue 6 meses después de, tuvimos 30 bajas de gente que nos decía, pero por qué me hacéis con los ministros de izquierda, si estos son los buenos. Bueno, esto al final, evidentemente, el siguiente máster que tengamos de un político de izquierdas o de derechas, claro que lo vamos a publicar, pero el riesgo que tienes es que construyas un medio donde todo consiste en darle la razón a la gente que te paga. Y esa tentación o ese peligro es algo que internamente discutimos mucho y que desde luego no vamos a permitir. Es una de nuestras obsesiones internas y de las cosas que más debatimos internamente. Que no queremos que la razón por la cual nuestros lectores nos apoyen sea porque les vamos a dar la razón. A mí uno de mis mayores trabajos, una de las cosas a las que más tiempo le dedico es contestar personalmente a los socios que se dan de baja. Y siempre que un socio se dan de baja suele ser porque se ha enfadado por algo. Sois demasiado de tal partido o del otro. No os habéis metido lo bastante con este o os metéis demasiado con este, da igual. Hay todo tipo de... Y una de las quejas, este tipo de quejas, las contestamos en persona e intentamos educar a nuestros lectores en que entiendan que este periódico tiene que disgustarles a veces, tiene que ser incómodo para ellos leer, que van a leer cosas que no les va a gustar, pero que es peor. Es peor, es peor si se encuentran en un periódico donde siempre les van a dar la razón. Para ellos. Aunque a corto plazo sea más reconfortante, ¿no? Que los escándalos de corrupción solo salpiquen a los de la derecha y no a los de la izquierda o que siempre tengan razón los que piensan como tú. Y es una de las cosas que más peleamos. Pues hay una pregunta que, fíjate, también a colación de esto. ¿Se llega a ser un buen profesional comenzando por ser un excelente ser humano? Yo creo que, fíjate, te diría que no. Yo quiero pensar que soy una buena persona, pero conozco periodistas muy buenos que no lo son. O sea, depende en qué. Porque hay determinados perfiles, no lo diré con nombres, pero hay perfiles donde son buenos periodistas y no buenas personas. O sea, hay determinados perfiles de periodistas muy obsesivos con algunos temas que no son necesariamente buenas personas. De hecho, yo no los tendría como amigos en ocasiones, pero que son gente que en su obsesión acaban encontrando noticias. Siempre dice Capuchis, que es lo que se cita siempre, que para ser buena persona dice que es buena persona. Yo sí que lo creo, que como deseo debería ser así, pero lamentablemente he encontrado en muchas ocasiones buenos periodistas, a lo mejor no para todos los papeles ni para todas las cuestiones, pero para algunas cosas muy específicas que no son necesariamente buenas personas. Yo creo que esto se puede hacer extensivo a cualquier profesión, ¿no? Al cine. Imagina, pues a lo mejor hay directores o incluso Picasso, Picasso que me emociona y a lo mejor no sería muy buena amiga de él, ¿no? Pero realmente es importante ser buen profesional y en términos profesionales cumplir con una ética. Pero es verdad que es complicado. Bueno, hay aquí una pregunta acercada, además es muy de actualidad, ¿cómo rectifica su diario después de identificar noticias que muestran que son falsas? Bueno, pues como ahora estamos inmersos en este caso. Sí, esto ha sido, fíjate, esto estamos en mitad de este lío ahora mismo precisamente, ¿no? Además, nosotros fuimos, creo que el primer medio que contó una noticia que nunca fue falsa, que es que la policía estaba investigando una agresión que, según la denuncia, siete encapuchados habían escrito con una navaja o con un cúter en la nalga del agredido la palabra manicón y que se investigaba como delito de odio. Esa noticia está en la biblioteca del diario. Se puede consultar. Visto lo que ha pasado, a lo mejor podríamos haber sido un poquito más precisos en el titular y haber puesto un poco más distancia. Bueno, llegamos a esa información porque nuestros periodistas tienen fuentes en un montón de sitios y accedieron a ella y la noticia era cierta. Era cierto que se estaba investigando, era cierto que había esa denuncia, era cierto que esta persona tenía escrita en su glúteo, a cuchillo, la palabra maricón. Evidentemente, entonces no sabíamos la verdad, pero la verdad en el sentido de que había sido a ciencia cierta una agresión de ocho personas, había una investigación abierta, pero no teníamos la verdad. De hecho, desde antes de que se desmonte la versión de esta persona y confiese que se había inventado la agresión y que había sido parte de algún tipo de práctica sexual consentida y que no era una agresión de ocho encapuchados en la puerta de su casa, a las cinco de la tarde en el barrio de Malasaña, evidentemente en ese mismo momento lo que hicimos fue contárselo a nuestros lectores y en todas las noticias anteriores poner un enlace, lo podéis encontrar, donde actualizamos la noticia y le decimos, ojo, que esta historia ha cambiado, que esto que se había denunciado se ha demostrado que ha pasado esto. Yo creo que es así como se rectifica la noticia. ¿Qué está pasando en medio? Pues que es evidente el trasfondo político de esta noticia para la ultraderecha que durante un montón de tiempo ha estado cuestionando determinados derechos del colectivo LGTBI, esto es evidente, esto ha pasado a la luz del día, que hay partidos que ahora niegan el derecho a estas personas a casarse o a tener hijos, a adoptar hijos o a poder celebrar el orgullo en el centro de la ciudad y no en la casa de campo, esto no es una inversión de ningún medio de comunicación, pero como se generó el debate, legítimo en mi opinión, porque hay datos que así lo corroboran, de que están aumentando los delitos de odio, probablemente, esto nunca se sabe en una relación causa-efecto directo, pero probablemente o tal vez porque existe un discurso legitimado en el Parlamento que dice estas cosas que antes no se decían, que había un consenso entre izquierda y derecha alrededor de que estas personas tenían ya derechos después de una pelea cultural, una guerra cultural sobre si se podieron o no se podían casar. Cuando llega todo esto, pues la respuesta de Vox es, acordaos, primero dio por buena noticia y empezó a insinuar que habían sido inmigrantes y después ahora está diciendo todo esto es la prueba de que la izquierda se inventa las cosas y que nos tienen que pedir perdón. Yo repaso lo que hemos hecho en estos cuatro días en mi periódico y si hubiese tenido toda la información hoy de todo lo que hemos publicado, hay un artículo de opinión de un colaborador externo que probablemente no hubiese salido como salió. Es casi, hemos publicado muchas piezas. Pero todas las demás que hemos hecho creo que es un ejercicio periodístico honesto. Nadie puede pretender que el periodista cuente la verdad como si fuese un dios con un ojo a mitad de un triángulo, porque no la tenemos. Nos piden que vayamos acercándonos a la verdad con humildad y que les contemos lo que sabemos, lo que ha pasado y lo que no sabemos. Y yo creo que si hubiésemos sabido hoy lo que sabemos, pues hubiésemos tenido una información, una capacidad para contar esta historia desde el primer momento de manera correcta. Pero es que no lo sabíamos, no nosotros, no lo sabía la policía. La policía se encontró con una denuncia que en primer golpe parecía muy verosímil porque esa herida en la NAL, eso estaba. Ese parte de lesiones estaba. Esa persona denunciando, me han partido la cara y me ha pasado esto, estaba. Entonces, este giro tan inesperado puede producir un debate inmenso porque yo sí que he leído algunas informaciones que en otros periódicos, en otros medios o en televisiones, que ahora quedan un poco mal después de lo que sabemos. Pero sí que creo que nosotros hicimos lo correcto, que es contar la verdad que teníamos y que evidentemente ha cambiado porque cambió la investigación policial y descubrimos cosas que en un primer momento no conocíamos. Claro, no. Es que en realidad a veces se le pide a los periodistas que sepan ya incluso, vamos, si hay un juicio, que sepan ellos cuál va a ser el resultado. Claro, no. Pero al final se trata de, fíjate, te lo cuento en sentido inverso. Cuando pasó lo del asesinato de Samuel tuvimos muchas críticas porque en la primera información de aquel asesinato, que fuimos de los primeros, porque tenemos una edición en Galicia muy potente y muy buenos periodistas allí, fuimos de los primeros que encontramos esa información y fuimos el medio que publicó el vídeo de las cámaras de seguridad donde se veía cómo había sido el asesinato, aquella historia tan terrible, tuvimos muchas críticas precisamente porque en la primera información no hablamos de que se podía tratar de un delito de odio homófobo, aunque ya estaba circulando por redes sociales y no lo hicimos porque en el papel policial de la información, de la investigación, de lo que teníamos, no aparecía, no aparecía. Pero es que aquí se aparecía que había una denuncia, o sea, la información que teníamos es lo que cambió. Nosotros, cuando pasó lo de Samuel, no especulamos desde el primer momento, al revés, tuvimos críticas de algunos lectores que nos decían, pero ¿por qué lo llamáis homicidio cuando se trata de un asesinato homófobo? Cuando se trata, evidentemente, pues no teníamos los datos, intentamos ser prudentes y además esto, en el fondo, por muy bien que lo hagas, este trabajo que hacemos nosotros en los periódicos y en las televisiones y en las radios, es inevitable equivocarte. Esto consiste en tomar decisiones a mucha velocidad sobre algo que está incompleto siempre, que vas conociendo todos los datos a medida que se van produciendo y que forma parte de un método. Y yo creo que a los lectores, a los medios, lo que le tienen que pedir no es que no se equivoquen nunca, es que cuando lo hagan, reconozcan, actualicen a los lectores la nueva información, avisen de que lo que estaba antes ahora ha cambiado y ya no es así. En fin, que te aproximes a la actualidad con honestidad intelectual de búsqueda de la verdad, asumiendo que no siempre la tienes completa. Y yo creo que en ese sentido, este debate, en el fondo, lo que está pasando es otro ejemplo más de la extrema polarización en la que nos encontramos. Y que tiene mucho que ver con muchos factores, con las redes sociales, con lo malo de las redes sociales y con la existencia, no solo en España, sino en un montón de países del mundo occidental, de partidos de extrema derecha que antes estaban fuera del sistema. Es lo que está pasando en todo el mundo. Tenemos otra pregunta de Miguel Gómez. ¿La autorregulación de los medios de comunicación es importante para la ética periodística? Bueno, en esencia estoy respondiendo, pero... Sin duda, sin duda. Yo creo que la autorregulación es importantísima y, sobre todo, al final, cuando alguien... Nosotros, la razón por la cual tenemos 62.000 socios y socias es porque nos exigimos cosas que otros medios nos exigen. Porque explicamos a nuestros lectores cosas que otros medios internas, de quiénes son los asignistas, cuánto cobramos, cómo pagamos, cuánto nos gastamos en nóminas o en colaboradores... Todas esas cosas las contamos con una transparencia mayor que otros medios. Y es una transparencia autoimpuesta y que busca como objetivo ganarse la confianza de nuestros lectores. Porque estábamos pidiendo, desde que nacimos hasta hoy, estamos pidiendo algo muy complicado, que es que haya gente dispuesta a pagar por un periódico que pueden leer gratis. Ese es el gran milagro del diario.es. Que haya tanta gente dispuesta a pagar por un periódico que podrían leer sin pagar nada. Y esto lo hemos logrado precisamente porque hemos, a través de una autoexigencia mayor, de lo que queremos hacer, lo que somos, hemos conseguido un nivel de confianza de la gente mayor. Si tú a la gente le demuestras transparente, confía en ti. Si le transmites capacidad de corregir, de intentar aproximarte de manera honesta a la verdad, lo que te devuelve es confianza en tu proyecto. Siempre he defendido que un periódico es una relación de confianza entre un grupo de lectores y una redacción. Es básicamente eso. Lo más valioso de todo lo que hacemos es esa relación de confianza, que además es un material muy quebradizo. Se basa, se construye con mucho, mucho trabajo y se puede perder de una vez. Y en todas las, no solamente el indicador de socios nos demuestra que lo estamos haciendo bien, sino que la encuesta que hace cada año el Digital News Report, el Instituto Reuters de la Universidad de Oxford Mundial de Prensa y en España la Universidad de Navarra, que es el informe Digital News Report, dice que el diario .es es el periódico más creíble de todos los diarios digitales españoles y que está por encima en credibilidad a marcas clásicas que tienen 40 años de historia de la radio, de la prensa y de la televisión. No somos la marca más creíble de todas, la televisión y la radio tienen mucha credibilidad también y en algunas cabeceras más que nosotros, pero sí que somos la más creíble de entre todos los periódicos digitales. Y creo que este dato y el hecho de que seamos el periódico digital con más suscriptores va unido, porque no hay, hay mucha gente que hace clic en muchas cosas, pero estar dispuesto a pagar exige un compromiso mucho mayor y exige un nivel de autoexigencia por nuestra parte también mucho mayor. Buena pregunta, antes estabas mencionando la parte negativa de las redes sociales y esto también tiene una relación directa con el periodismo, ¿no? ¿Cómo se puede fusionar esta infoxicación tan tremenda que estamos sufriendo a través de las redes? ¿Cómo se puede contrastar con el periodismo? A veces se confunde, a veces eso, hay muchísimas ocasiones en las que dicen ha muerto esta persona, ah, no, que era mentira, ha sido un bulo, ¿no? ¿Cómo? Porque en nuestro grado, el grado que yo dirijo, el de comunicación, damos fake news, ¿no? Como verificación digital, pero ¿cómo se puede hacer? ¿Cómo es la práctica, no? La práctica periodística día a día de competir contra esto. Mira, para mí el problema fundamental y me parece de los problemas más graves que vivimos, te lo resumiría en que la sociedad occidental del siglo XXI se está enfrentando a un nuevo tipo de propaganda para el cual no tiene anticuerpos, de la misma manera que la sociedad occidental de principios del siglo XX se enfrentó a la llegada de nuevos mecanismos de propaganda para los cuales no tenía anticuerpos. No existe todo, no se puede explicar lo que fueron las primeras décadas del siglo y las guerras mundiales y el auge del nazismo sin entender cómo una sociedad se encuentra de repente inerme, porque no tiene una preparación previa y no aprendido, ante la propaganda industrial de la radio y del cine, que es lo que en gran medida permite el auge del régimen nazi y un montón de horrores más que suceden a principios del XX. Yo creo que ahora, sin pretender con eso hacer la equiparación completa, y vamos a otra guerra mundial, no, no digo eso. Pero sí que creo que muchos de los problemas actuales de la sociedad y de la crisis de la democracia actual tienen que ver con que somos la primera generación que entra en Twitter sin saber para qué sirve exactamente y sin prevenirse en determinados peligros. Somos como la primera generación que empieza a fumar sin saber que produce cáncer y que no estamos preparados para entender hasta qué punto nos puede condicionar, nos puede intoxicar, nos puede manipular a través de esas redes sociales. Esto es un problema que está muy estudiado y hay un montón de ensayos interesantísimos al respecto, pero para mí la clave es que ha roto completamente el debate público. No existe el debate público, se ha fragmentado la realidad en pequeños trozos donde cada uno tiene un trozo que considera que es la verdad y que además comparte con un grupo de gente, con un grupo de medios y que la isla de la sociedad incluso le separa y genera entre estos trozos de sociedad fragmentada odio, directamente odio. Y es un fenómeno que me parece de lo más grave de lo que nos está ocurriendo como sociedad y desde luego como medios de comunicación. Me parece peligrosísimo. Y decía Daniel Inerarity que cada vez hay menos violencia y más odio. Y es cierto, si tú miras los procesos revolucionarios, entonces vamos a hacer tres ítems. En 1789 la revolución francesa, el mayo francés y los chalecos amarillos. Cada vez hay más odio, cada vez hay menos violencia. Pero el odio que nos está separando está generando un problema de fragmentación del debate público. No nos ponemos de acuerdo en si es de noche o es de día. Hay cosas que esta fragmentación en muchos aspectos, en tu mundo el del cine es positivo. De repente ya no existe Robert Redford, esta idea de un actor al que ve todo el mundo, que todo el mundo conoce y que todo el mundo ha visto la misma película a la misma hora. Cuando yo era pequeño había solo un canal de televisión, dos, la uno y la dos, y la película la veíamos todos los chavales de clase porque solo había una. Ahora cada uno elige en Netflix o en HBO o en Movistar qué quiere ver, qué no quiere ver. Se ha fragmentado. Y esto para el ocio es fantástico, para la música es genial, para el cine es estupendo, para las series es fenomenal, pero para la información, que la información sea medida en función de tus gustos e intereses, es terrible. Y es eso, para mí, lo más preocupante que está pasando en el periodismo y en la sociedad y en las democracias actualmente. Y esta fragmentación, que además yo creo que cuando comenzaba y además yo creo que mucha gente lo advertimos y tampoco nos hicieron mucho caso, no es que fuéramos muy misionarios, pero realmente el hecho de que en tu móvil, en tu ordenador te digan, no, solamente vas a ver aquello que está de acuerdo con lo que tú piensas y solamente en función de tus gustos o tus opiniones, claro, eso no solamente te fragmenta, sino que te deja absolutamente al margen de otras realidades. ¿Cómo se podría...? Porque esto ya, claro, es un modelo industrial realmente. Sí, es un modelo industrial. Pero ¿cómo podemos competir contra esto e intentar aglutinar más y hacer más espíritu de cuerpo entre los ciudadanos del periodismo? Mira, fíjate, yo aquí veo diferenciar entre mi responsabilidad personal como director de periódico, que creo que tengo un poquito que hacer y que puedo hacer cosas para mejorar eso, en mi pequeño rinconcito, con el espacio que tengo, con el poder pequeño o grande que puedo tener al frente del diario.es. y lo que podría hacer una sociedad democrática en su conjunto. Porque creo que son dos cosas distintas. O sea, yo sé lo que desde mi pequeño sitio puedo hacer para intentar por lo menos que el océano de odio se llene más y lo que pueden hacer otros mundos, ajenos al mío, para evitar que esto vaya más. Yo, desde luego, y mis editores, mis redactores jefes lo saben bien, este tema me he obsesionado. Estoy empecinado en él, en evitar que por nuestra parte participemos en esta idea de darle paladas de lo que quieren escuchar a nuestros lectores. Me niego. Me niego a este proceso de deshumanización del que no piensa como tú. Me niego. Mi mejor amigo es un votante de Vox. Mi mejor amigo. Es el tipo al que cuando me separo y me voy de casa me ayuda a hacer la mudanza. Es ese tipo de amigo. No tenemos nada que ver. ¿Por qué esto, cuando yo lo cuento, parece una sorpresa? ¿Pero cómo es posible y tal? Probablemente porque la imagen que mucha gente tiene de mí por esta transformación y la imagen que generan estas redes sociales nos está convirtiendo en hooligans. Yo siempre he dicho que una de las cosas que pasaban en el mundo es que afortunadamente el mundo no era como las redes sociales. No hay un vídeo muy divertido de Évole donde hay gente que va a pedir un café y se van insultando unos a otros y que eso que pasaba en Twitter no pasaba en el mundo real, pero últimamente empieza a pasar en el mundo real. A mí cada vez me preocupa más. Y creo que todo esto, por la parte que me toca, de intentar desde el diario.es no participar en la deshumanización del contrario, en los discursos simplones y de odio. Yo sé que en ocasiones hemos publicado columnas de opinión que bajo este prisma no deberíamos haber publicado o que algunas veces hemos cometido errores, pero desde luego estoy empeñado en evitarlo. No quiero que vuelva a pasar. Quiero hacer lo posible para que no ocurra más. Pero no va a bastar. La única posibilidad, en mi opinión, se basa en quien tiene realmente el poder de que esto cambie. Antes hablábamos de la importancia entre los incentivos para conseguir tráfico o suscriptores. ¿Cuál es el incentivo de Facebook? ¿Cuál es el incentivo de Twitter? El click. Da igual si es verdad o es mentira. Y son ellos los que tienen la capacidad para decidir si esto es válido o esto no lo es. Yo no la tengo. Yo tengo la capacidad de decir que salen mis páginas. Pero ¿por qué hemos aceptado que estas empresas multinacionales no tienen nada que decir sobre lo que se publican en las suyas? ¿Por qué lo hemos aceptado? Es verdad que es un tema muy espinoso porque también genera dudas esta idea de que existan empresas tan poderosas para poder intermediar y decidir qué es publicable y qué es no publicable. Pero es que esta frontera entre la responsabilidad que tienes como editor y el considerarte a ti mismo, yo soy la empresa telefónica, a mí no me hablen de lo que se habla entre mis líneas telefónicas, creo que aquí lo hemos confundido. Todas las regulaciones industriales sobre la libertad de prensa diferenciaban libertad de prensa y expresión porque eran mundos distintos. A mí, por ejemplo, como director de periódico, yo soy responsable civil y penal de cualquier cosa que hagan los periodistas. Yo estoy un día fuera de la redacción y uno de mis periodistas publica una barbaridad y si nos condenan, condenan a ese periodista y a mí de todo lo que se publica porque esto no ocurre en Twitter, porque no hay un responsable, porque aceptamos que es responsable solo el emisor, pero no quien le da la plataforma, quien lo difunde, quien lo multiplica, ¿por qué? Esto es regulación, esto no requiere de buena voluntad de las empresas, requiere de buena voluntad de los parlamentos y creo que este debate va a ser uno de los más interesantes de los próximos años porque de verdad dudo que exista, dudo que se pueda entender los fenómenos de polarización, los fenómenos de odio, los fenómenos no de violencia porque como dice Inerarity, afortunadamente cada vez hay menos, había más violencia en la transición a pesar de que había un espíritu político de consenso, pero había más violencia política entonces, pero el discurso del odio es algo en lo que envenena la convivencia ciudadana y que no sabemos si en algún momento puede estallar de otra manera y a mí este tema me parece de los claves del siglo. Y sobre todo lo que tú remarcas, esa responsabilidad subsidiaria que tú sí tienes con respecto a todos, claro, eso hay alguien que tiene que, si alguien que se está beneficiando de un determinado tráfico o comunicación también tendría que tener la responsabilidad. Es responsable, claro, es así, es súper responsable. Es, es. y no digo que no sean conscientes las plataformas del problema que tienen porque en los últimos años tanto Facebook como Twitter están siendo muy conscientes de que esto es un problema pero es que no se entiende el ascenso de Donald Trump la injerencia de Estados Unidos si no es porque existe el poder enorme de poder hablar a cada uno de los votantes al oído diciéndole lo que quieren escuchar gracias a las mentiras de las redes sociales. Esto ya, esto no es una elucubración sobre qué pasaría si es que no se explica la historia reciente incluso la victoria de Donald Trump sin entender este fenómeno. No, no hubiese pasado, sencillamente no hubiese pasado. De no ser por cómo se, por cómo se preparó en redes sociales unas campañas que permitían pasar por debajo del radar de la intermediación de los medios de comunicación convencionales y llegar directamente y esto, en fin, es un fenómeno mundial que está pasando y que va a más y que va a más y que puede tener consecuencias terribles para la convivencia social. Sí, además, yo creo que va a ser el debate al margen de todo cuando acabe lo del coronavirus, cuando acabe... Sí, sí lo es. Claro, claro, va a ser importante porque es algo que, pues es lo que también comentabas, ¿no? Pues la primera generación que fuma sin saber que esto es nocivo. Bueno, nosotros ya nos damos cuenta de hasta dónde están más o menos los límites del mal que generan también el mal uso de las redes, pero todavía no hemos visto, creo yo, lo peor, ¿no? Sobre todo estamos inermes, por ejemplo, no hemos entendido que cualquier cosa que digas en las redes sociales son tus antecedentes penales. Sí. O sea, una de las cosas, fíjate, este fenómeno que le pasó a los concejales de Ahora Madrid que de repente les sacaban comentarios que habían hecho siete años antes en un contexto distinto cuando no eran nadie y que de repente se convertían en declaraciones que aparecían hechas en las polideas y reflejaban su manera de pensar hoy, pues esto nadie nos lo explicó. Nadie nos contó que esto que pensábamos, muchos de ellos pensaban que estaban hablando con cuatro o cinco amigos y estaban haciendo comunicación pública, no comunicación privada, ¿no? Siempre ha habido una diferenciación entre lo que tú hablas en el bar con tus amigos y lo que tú hablas si estás con una cámara delante en la televisión o al menos la había antes. Ahora de repente esto se ha mezclado. La comunicación personal y sus reglas, donde se pueden decir burradas y se mezclan con la comunicación industrial y sus reglas, donde tenemos una responsabilidad de los medios de comunicación, pero no se acaba de enganchar dónde empieza y acaba y quiénes son los responsables en cada caso, ¿no? Muchísima gente no entiende esto que te decía, ¿no? Si yo recibo al día, pues no sé, 3.000, 4.000, 5.000 menciones, el 90% son insultos, más o menos, y un 5% amenazas. Más o menos es eso. A mí por la calle, afortunadamente, no es la vida en la que me encuentro, pero hemos convertido en un derecho constitucional el derecho a insultar a alguien que no piensa como tú. Gente que luego no lo haría en la vida. Quiero pensar, espero que no, a lo mejor luego no me encuentro con que esto que está pasando en las redes es un indicador avanzado de hacia dónde ir a la sociedad más adelante, pero quiero pensar que hay algo ahí que no acabamos de entender y que no somos conscientes como sociedad el daño que nos podemos hacer a nosotros mismos. Y ya por último, porque además es muy interesante y sé que tengo muchísimas preguntas en el tintero, tendrá que venir a otra ocasión para poder discutir. Encantado. Pero ya para no quitarle tampoco mucho más tiempo, como sociedad ya más que como periodista solo, como sociedad ¿qué se puede hacer para mejorar esto? Que parece un galimatías indescifrable. Yo creo que cada uno tiene que pensar en su pequeña, pequeñísima responsabilidad individual y a veces es algo tan tonto como no mandes a un grupo de WhatsApp una noticia que no sepa si es cierta. A veces es algo tan sencillo como eso. O intenta tú como lector, como ciudadano, buscar fuentes, buscar distintas fuentes e intentar informarte no por lo que te va a contar tu entorno en el muro de Facebook o en el hilo de Twitter, sino por lo que te va a jerarquizar una distintas redacción. No hace falta que elijas solo una, distintas. Porque si tú te informas por tu muro de Facebook o por tu timeline de Twitter, vas a encontrarte atrapado en una cámara de ecos de gente que piensa como tú. Y cuando haya una noticia que sea incómoda para esa gente que piensa como tú no te vas a enterar y viceversa. Y habrá noticias que sean falsas pero que te llegarán porque en tu cámara de ecos tu gente, honestamente, si ni siquiera es una cosa inconsciente, es como el famoso cartel de expediente X a want to believe, quieren creer, quieren creer que eso es verdad. Y da igual que sea verdad o no sea verdad, quieren creerlo. Y creo que aunque todos los medios de comunicación tienen un punto de vista ideológico, una manera de entender el mundo, unos valores, como lo quieras llamar, creo que todos los medios de comunicación deberíamos ser conscientes de hasta qué punto somos responsables de que esto no vaya más. Y de que por encima de cualquier valor ideológico, moral o ético, hay uno que para nosotros es sagrado, que es el respeto por la verdad. Intentar, pues esto, lo de los 10 mandamientos, no mentir. Y solo con, de verdad que creo con eso, cada uno en su hueco de responsabilidad, si fuésemos un poco conscientes del daño que puedes provocar difundiendo un bulo falso o de que, o esa reflexión de por qué a alguien le hablas así si nunca se lo dirías en persona porque te parecerías a ti mismo un maleducado. ¿Por qué? ¿Por qué te permites el derecho? ¿Por qué tú? Hemos asumido que la manera de relacionarnos en las redes sociales es insultarnos unos a otros. No sé. Yo de verdad creo que es de los temas en los que ganaríamos mucho como sociedad si cada uno de nosotros en nuestra pequeña escala, desde el sitio en el que estamos, pensásemos en cómo estamos colaborando a que este monstruo vaya más. Sin ninguna duda. Muchísimas gracias. Además, es cierto, si no insultarías a alguien por la calle, alguien que no lo haces, ¿por qué lo haces? Amparándote, no sé, te arrobas el derecho de voy a insultar a esta persona porque sí, ¿no? Es tremendo. Ignacio Escolar, muchísimas gracias por habernos dado esta hora de su tiempo. Ha sido un placer y como digo, esperamos verle. Encantado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Lucía y gracias a la UNIR por invitarme. Muchísimas gracias. Pues nada, emplazamos a los alumnos para el mes que viene y que esperamos que hayan disfrutado. Yo estoy convencida de que sí y que hayan aprendido también. Y si no pueden difundir bulos, pues todavía muchísimo mejor. Pues a todos, muchísimas gracias y hasta el mes próximo. Un saludo. Gracias. 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 Gracias.